Acompañado por la directora, bandera nacional, abanderada, Phinelli Sofía. Primera escolta, Tujay Elías. Segunda escolta, Fretes Lucas. Bandera bonaerense, abanderado, Real León. Primera escolta, Abdala Zacarías. Segunda escolta, Aizaguerre Camila. Cantemos nuestro himno nacional argentino para que nuevamente recordemos que las cadenas que nos unían a España se rompieron y que a partir de 1816 somos una nación que puede tomar sus decisiones por sí misma. Bien paraditos, derechitos.